Esto que voy a hacer no se hace, pero igual todo el mundo lo hace. Esto que voy a hacer no se hace, pero ya llevo tres vueltas y no encuentro lugar. Esto que voy a hacer no se hace, pero la nueva temporada, gratis. Venga, mijito. Ayúdeme. Alómbreme, alómbreme. Esto que voy a hacer no se hace, pero ya este mes no apagamos la luz. Oye, ma, y si no se hace, entonces, ¿por qué lo haces? Los valores se practican todos los días. Y tú, ¿tienes el valor o te vale? Y tú, ¿tienes el valor o te vale?